El pastor de la iglesia en Sevilla, a quien le damos la bienvenida, él presenta sus palabras de saludos y nos predica la palabra de Dios. Bienvenido, Pastor Iván, que el Señor lo use y lo bendiga en gran manera. Amén, gloria a Dios. Damos alabanzas al Señor. Gloria a Dios, amén. Un gusto saludarles, estimados hermanos de la congregación de la Flor del Pantano, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Saludar de una manera muy especial al Pastor Germán Santos, a su esposa, a la hermana Eugenia, a la familia y también a la hermosa congregación de la Flor del Pantano, a los amigos que también nos están viendo a través de la página de Facebook. Amén. De comunicaciones, Flor del Pantano, a todos los saludamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Al Comité de Obra Social que está liderando este precioso evento. Amén. Bueno, ha llegado una parte muy importante que es hablar la palabra del Señor. Amén. Todo es muy importante en el culto, pero lo más delicioso es escuchar la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos en este momento a estudiar y hay un bonito subtema. Amén. La iglesia y la responsabilidad social. Amén. Para poder estudiar este tema, quisiera que por favor tomemos la palabra del Señor y abramos en el libro de Romanos, capítulo 12, del verso 15. Leemos en adelante hasta el verso 17. Libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Romanos, capítulo 12, del verso 15 al verso 17. Estudiamos la palabra del Señor en este momento. Dando gracias a Dios, dando gracias a Dios por la oportunidad que me ha concedido estar con ustedes, mis estimados hermanos, para así juntos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Amén. Libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a estudiar el verso 15 al verso 17. Amén. Dice así la palabra del Señor. Amén. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Una vez entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amén. Vamos en este momento también a orar. Quiero rogarle, por favor, al pastor Germán Santo que nos ayude y que él sea en este momento orando a mi favor para que Dios hable a cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas e invoquemos el nombre de Jesús en esta hora. Señor, gracias te damos por esta oportunidad tan bonita de estar en esta noche reunidos. Dios, la iglesia de Flor del Pantano, alaba tu nombre y te agradece por esta oportunidad de oír tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Es la que convierte el alma, es la que transforma corazones y ordena los pensamientos. Ayúdanos, Señor, en esta noche a recibir tu palabra y que sea de bendición para nuestra vida, para fortalecer nuestros corazones, nuestro ser interior, para, Señor, ser mejores, para que tu palabra nos edifique. Y si en esta noche tu palabra se predica para salvación de los amigos, será también una gran bendición, Señor. Sé propicio con todos nosotros. Usa la vida de tu siervo, el pastor Iván Paredes, y a través de él, Señor, que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La iglesia y la responsabilidad social. Amén. Un tema muy importante, un tema muy bonito en el cual vamos a desarrollarlo por medio de la palabra del Señor y por medio del Espíritu Santo que va a hablar a cada una de nuestras vidas. Amén. La iglesia y la responsabilidad social. Es muy importante en esta hora, mis hermanos, decir que la responsabilidad o qué es la responsabilidad. Responsabilidad es cumplir una obligación. No es una opción, sino algo que es de ser. O sea, la responsabilidad, mis hermanos, es cumplir una obligación. Como lo dice la palabra, ser responsables, la responsabilidad. Entonces, no es cumplir, hermanos, solamente una obligación. No es una opción, sino algo que es de ser. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que la responsabilidad es cumplir una obligación. Amén. Que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, para hablar en el sentido eclesial de los que estamos acá, podemos nosotros hacer una pregunta y decimos nosotros que en nuestro diario vivir, todos nosotros tenemos responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. No solamente estoy hablando de las personas adultas, sino también, aún incluso, de los niños. Todos tenemos responsabilidades. Todo individuo, todo ser humano tiene responsabilidades o tiene que cumplir con sus responsabilidades. Eso lo vemos desde que son muy pequeños, nuestros hijos en casa. Les enseñamos que ellos al levantarse de la cama tienen que recoger su camita, tienen que arreglar su cuarto, tienen que tener haciado todo. Para qué? Para que ellos puedan tener ese rol en el hogar y poderles esa responsabilidad para que ellos cada día crezcan en juicio y sean mejor. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad, estamos diciendo que eso es una obligación que cada uno, que cada individuo, que cada ser humano tiene que hacerlo. Entonces, también cuando hablamos, les decía de los niños en su etapa escolar, ellos están estudiando y cuando llega el momento de hacer las tareas, no es una opción que yo digo, bueno, si yo quiero, hago las tareas y si no quiero, no las hago. Porque si no cumplo con las tareas, al finalizar el año escolar, qué va a pasar conmigo? Yo no hice nada, no tuve responsabilidad de nada. Entonces los profesores al final del año van a decir, bueno, usted perdió el año. Por qué? Porque no actuó responsablemente. Entonces los niños, los estudiantes, el hacer las tareas no es una opción decir, oye, por opción lo voy a hacer. No, es una responsabilidad que tienen. Si ellos son responsables y cumplan sus tareas, van a pasar de año, van a pasar y van a seguir avanzando hasta que mañana, si siguen responsables, van a ser unas personas, aleluya, de bien para la sociedad. Entonces, así mismo las personas adultas tienen responsabilidad. Cuando uno se casa, uno tiene la responsabilidad de sacar adelante a su familia. Imagínense que yo me casé, yo estoy en mi hogar y yo digo, bueno, si yo quiero, salgo a trabajar y si no quiero, me quedo aquí en casa. Pero qué pasa si yo no salgo a trabajar? Mi hijos, mi esposa, mi familia, qué pasa? Nos van a pedir alimento, nos van a pedir ropa para vestirse y un sinnúmero de cosas. Por lo tanto, nosotros podemos en esta hora entender que la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros es hacer ejecución a las cosas. Ser responsable. Tener la visión, tener el deseo, tener el compromiso de cumplir con lo que se me ha encomendado. Si tomé una esposa, tomé unos hijos, es para ser responsable y sacar adelante. Entonces, para hablar en el sentido de la iglesia y la responsabilidad social, nosotros como iglesia también tenemos responsabilidades. Y una de ellas es poder ser luz en el mundo. El Señor nos mandó a ser luz, alumbrar, aleluya, en un mundo que está en tinieblas. Nuestra responsabilidad es ser esa luz, alumbrar, predicar con nuestro testimonio a las almas perdidas este glorioso mensaje de salvación, ayudar al prójimo, proclamar las buenas nuevas de salvación. Son responsabilidades que tenemos nosotros como iglesia. Esas responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros son las que tenemos que cumplir. Aleluya. Y en una ocasión, un escritor nos dijo estas palabras, la responsabilidad es un regalo que te das a ti mismo, no una obligación. Este escritor nos dio a entender y nos dice, la responsabilidad es un regalo que te das a ti mismo, no una obligación. Mis hermanos, cuando cada uno de nosotros entendemos que el ser responsable me conduce al éxito, yo voy a empezar a hacer las cosas bien. Y hablando nosotros como iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia, lo que cada uno de nosotros la conformamos. Entonces, la iglesia es una palabra que viene del griego eclesia, que significa reunión o asamblea de personas. Entonces, cuando yo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de todos los que la conformamos. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Por lo tanto, cuando nos está hablando de la responsabilidad social de la iglesia, es de cada uno de nosotros. Si usted se considera parte de esta iglesia, usted tiene una responsabilidad. Si usted se considera parte de este pueblo glorioso del Señor, usted tiene una responsabilidad. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestra responsabilidad. Amén. No sé si me ayudan para poder compartir pantalla. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de lo que es la iglesia, es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que cumplir con la sociedad. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ese compromiso, de esa bendición que Dios nos concede, poder tener, hermanos, ese deseo de velar, esa responsabilidad de ver por las personas que Dios es cuando la iglesia es de bendición. Y podemos nosotros notar, mis hermanos, que la iglesia, ¿qué dice aquí la diapositiva? La iglesia es una organización sin fines de lucro. Como iglesia, tenemos la misión en referencia a la obra social, que es proclamar las riquezas del reino a los pobres, dar a conocer el amor de Dios, socorriendo a los grupos más vulnerables de nuestra iglesia y de la sociedad. Entonces, nosotros podemos entender, mis hermanos, que como iglesia somos una entidad, somos una iglesia sin fines de lucro. Entonces, como iglesia, la misión que el Señor nos dejó es poder proclamar las riquezas que es este glorioso mensaje. Poder proclamar el poder de Jesucristo, poder pregonar a los cuatro vientos que hay un Dios todopoderoso, que salva, que sana, que perdona pecados a la humanidad. Y eso fue el hermoso ejemplo que nos dejó el Señor. Vemos en esta diapositiva que el Señor nos dejó un ejemplo. El Maestro Jesús, en su estadía en la tierra, nos muestra cómo pensaba en el necesitado. Y una de sus enseñanzas fueron tener amor al prójimo y amar a nuestros hermanos. Entonces, es importante saber, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos como ejemplo al Dios todopoderoso, que nos dejó, aleluya, esas huellas para seguir, esas huellas para avanzar, que nos dejó este hermoso mensaje para proclamarlo por los cuatro vientos. Entonces, mis hermanos, nosotros como iglesia, las responsabilidades que tenemos cada uno, hermanos, podemos ayudar de muchas maneras a las personas. Podemos dar, tal vez, hermanos, ayudas económicas. Podemos darles víveres. Podemos dar, mis hermanos, tal vez acción social. Si a alguien tal vez se le cayó una casita o necesita algo que hacer en su hogar, la iglesia, estamos presentes para hacerlo. Si tal vez vemos a alguien que está enfermo y no tiene, tal vez, cómo poder salir de su enfermedad, le extendemos la mano como iglesia para poder sacarlo. Eso es un acto de solidaridad, aleluya. Pero yo, en este momento, quiero irme un poco más allá de la responsabilidad, porque nosotros, cuando hablamos de la obra social, sabemos, cuando alguien dice, bueno, vamos a hablar de obra social, ellos saben que nos van a hablar y nos van a decir que tenemos que apoyar, que tenemos que dar, que tenemos que velar por el pobre, y eso lo sabemos. Pero en este momento no quiero tomar esta parte, no quiero hablar solamente de la opción de dar víveres, de dar canasta, de dar una ayuda. No, hermanos, quiero irme un poco más allá. La responsabilidad de la iglesia o lo esencial es dar la llave a cada persona para que encuentre la salvación. Y esa llave es el evangelio de Jesucristo. Poder compartir a las personas, aleluya, que él es el todo del hombre. Por eso, mis hermanos, un proverbio antiguo, un hombre dijo en una ocasión, lo mejor que dar un pescado es enseñar a pescar. Así dijo un viejo proverbio, mejor es dar un pescado que enseñar a pescar. Todo lo material se termina. Usted se encuentra con su vecino y su vecino está pasando problemas económicos. Por más de que usted le dé una canasta, a la semana la canasta se va a terminar y el problema va a seguir. Por más que extendamos la mano al necesitado, el problema no se va a acabar allí. Por más de que usted vea que hay parejas que están pasando momentos difíciles y por mucho que les regalen unas velas rojas para que se reconcilien, el problema no termina allí. El problema va más allá, aleluya. Por eso, este viejo proverbio nos dice que mejor que dar un pescado es enseñarle a pescar. Por lo tanto, hermanos, todo lo material se termina. Comida, dinero, ropa, todo lo material se acaba, hermanos. Pero nosotros podemos compartirle a las personas algo que les va a permanecer para siempre, algo que les va a durar para siempre y ese es presentarlo a Jesucristo, aleluya. Él es la ayuda del ser humano. Él es la solución para los problemas, para las dificultades, para las adversidades, aleluya. Qué importante, hermanos, que en esta hora nosotros como iglesia tengamos la responsabilidad de llevar este glorioso mensaje de salvación, aleluya. Que yo le pueda decir, aleluya, como dice el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás viene por añadidura, aleluya. Porque el que conoce a Jesucristo, el salmista dijo que él no va a mendigar pan, aleluya. No, no, no va a mendigar pan, sino que el Señor le dará la victoria. Y él será bendecido por el poder de Jesucristo. Eso es lo que les decía yo, hermanos. Si usted le brinda una canasta a la comida, se le va a acabar. Porque lo material se termina. Pero si usted le da, mi hermano, la llave para encontrar la salvación o la salida para su problema y le presenta a Jesucristo, oh, bendito su nombre. Esa persona, su vida va a ser distinta. Si tenía problemas económicos, él va a encontrar que el Señor es nuestro sustentador. Si tenían problemas familiares, ellos se van a dar cuenta que aunque pasen por el fuego, no se quemarán. Si estaban ahogados en el problema familiar, ellos se van a dar cuenta que aunque pasen por el agua, no se alnegarán. Y el Señor le dará la victoria. Porque el día que encontramos a Jesucristo, lo encontramos todo. Porque el día que encontramos al Señor, encontramos paz. Porque el día que encontramos al Señor, encontramos la salida para nuestro problema. Aleluya. ¿Por qué no lo adoramos a Dios? ¿Por qué no lo adoramos a Dios, hermano? ¿Por qué no le decimos al Señor, oh, gracias, Señor? Gracias. Porque ahora soy lo que soy. Estoy como estoy. Es por tu misericordia, Señor. Bendito su nombre. Por lo tanto, mis hermanos, el habernos encontrado con el Señor, eso trae algo muy importante para nuestras vidas. Eso trae algo maravilloso, hermano. Eso trae algo extraordinario. El habernos encontrado con el Señor, eso nos trae una bendición muy grande. Entonces, su evangelio de salvación tiene. ¿Cuál es la misión, hermano? De poder servir, de poder dar su vida para rescatar al perdido. Anunciar buenas nuevas. Qué bendición que tengamos esta responsabilidad. Anunciar buenas nuevas. Libertad a los oprimidos. Sanar y entre muchas cosas más, Dios nos ha dado la oportunidad, mis hermanos. Entonces, la iglesia primitiva entendió la enseñanza de Jesús. En el libro de los hechos, nos habla, hermanos, cómo ellos compartían y cómo tenían las cosas en común, cómo se ayudaban. Pero, hermanos, les tendían una ayuda. Pero lo más glorioso es que le hablaban del evangelio de Jesucristo. Bendito su nombre. Entonces, vamos a hablar de las cualidades que tuvo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tuvo muchas cualidades. Y aquí entre ellas vamos a ver rápidamente, vamos a pasar rápido las cualidades que tuvo la iglesia primitiva. Como primero, la iglesia primitiva tuvo el amor, hermanos. El amor. El amor es el motivo y la razón de toda actividad, sentimiento que impulsa a hacer algo. Hermanos, si yo no tengo amor, yo no puedo hacer nada. Si en mi vida no hay amor, yo no puedo, hermanos, ver al necesitado. Por más, hermanos, por más que yo quiera tratar de hacer las cosas, si yo no tengo amor, no voy a ver la necesidad. No la voy a ver. No la voy a ver. Puedo pasar por al lado del hogar de mi vecino y lo voy a ver que se están matando entre ellos. Y voy a pasar de largo. Por más que yo vea a las personas que están, hermanos, en el problema, en la dificultad, en la adversidad, y yo voy a pasar de largo. Porque lo que nos hace, aleluya, poder ver y ayudar al necesitado es el amor que tenemos, que Dios nos da. Por eso, hermanos, cuando vemos a personas, a familias que están, hogares, que se están, tal vez, perdiendo, hermanos, qué hermoso es ver a un hermano que sale de su trabajo, toma a su esposa, toman la Biblia y van a hablar el evangelio a esa persona, a decirle que la solución no es la separación, que hay un Dios que tiene todo poder, que los puede ayudar en el problema que están pasando. ¡Aleluya! Cuando hay amor, cumplimos con esa responsabilidad social. Me acerco a mi vecino, me acerco a mi amigo. Cuando tengo amor, hermanos, y voy al culto, me voy llevando a un amigo, me voy llevando a un familiar, para que escuche las buenas nuevas de salvación. Porque el amor que tenemos es lo que nos hace, aleluya, poder tener ese compromiso, esa responsabilidad con la sociedad. Porque solamente nosotros no queremos, hermanos, haber encontrado esta ayuda, este socorro, que no solamente queda en mí, sino poderlo compartir. Pero si esto lo hacemos si tenemos amor, si amamos, acordémonos, dice la Biblia, que el Señor se entregó por amor. Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Porque Él amó, aleluya, Él se entregó por nosotros. El amor, dice Corintios, todo lo suple, todo lo puede. Cuando en mí haya amor, yo voy a poder cumplir con esta responsabilidad. Y qué hermoso, hermanos, es ver a personas restauradas por el poder de Jesucristo. Tiene que haber amor, hermanos, tiene que haber amor en el corazón para hacerlo. Tiene que haber amor para poder llevar este mensaje. Tiene que haber amor para tener esta responsabilidad. Si no hay amor por el prójimo, si no hay amor por la sociedad. Como les decía, puedo pasar por allí y se pueden estar matando a esas personas. Y yo mejor me tapo los oídos y digo, allá hay ellos. No, hermanos, cuando hay amor, uno lleva este glorioso mensaje restaurador. El mensaje que salva, el mensaje que perdona, el mensaje que edifica Jesucristo. Es el mensaje que da la paz al ser humano. ¿Por qué no lo adoramos a Dios un momento? ¿Por qué no le dice al Señor, gracias por este amor que me has dado, Señor? Gracias por lo que siento. Gracias por lo que soy. Gracias por lo que tengo, Señor. Esto es por tu gracia. Aleluya. Bendito su nombre. Entonces, cuando yo tengo amor, lo hago. Yo me recuerdo en una ocasión, hermanos. Yo me encontré con una. Yo era maestro de escuela dominical antes de ser pastor. Y me encontré con un hogar que habían llegado a vivir allí de otro lado. Entonces, tenían como seis hijos. Yo iba a ese hogar, hermanos, a llevarlos a los niños a la escuela dominical. Pero, hermanos, cuando yo iba a ver siempre, mire, yo solamente iba los días domingos a verlos en la mañana. Esa pareja, hermanos, los papás discutían, peleaban. Yo me iba llevando a los niños a la escuela dominical y ellos quedaban peleando. Cuando los devolvían, mis hermanos, de ya a lo que terminaba la clase, les llevaba al hogar, ellos seguían peleando, mis hermanos. O sea, era una pelea continua que tenían ellos. Un día estábamos en el culto y al finalizar el culto llega él, hermano, a la iglesia y se pone a llorar. Lloraba mucho. O sea, se sienta en la banca y lloraba. Y yo me le acerco y le digo, hermano, cuénteme, ¿qué le pasa? Cuénteme, ¿algo le pasa a uno de sus hijos? Me dice, no, no, hermano. Lo que pasa es que mi esposa rebotó de la casa y quiere separarse. ¡Uy, qué pena! ¿Y por qué? Entonces él dijo, porque soy borrachoso, porque soy lo de aquí, porque le doy mala vida y un sinnúmero de cosas. Entonces yo recuerdo que le digo, mire, Dios les puede ayudar. Y él se fue a su casa. Entonces, hermano, en mi corazón había esa profunda necesidad de que ese hogar estaba para perderse. Entonces yo le dije a mi esposa, digo, me voy un momento para allá a conversar. Cuando yo llegué a ese hogar y hablé con esta mujer, ella me dice, vea, pastor, yo no quiero saber nada de ese hombre. Yo lo que quiero es que se vayan de esta casa porque él no es bueno con nosotros, su familia. Entonces yo le digo, mire, antes de que lo vote, déjenme hablarles de Jesucristo. Se les presenté a Jesucristo. Y le dije yo a ella y a él, el único que les puede ayudar en estos momentos difíciles es Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad, iglesia de la flor del pantano, hermanos que nos están viendo por el Facebook. Esa es nuestra responsabilidad, presentar a Jesucristo. No presentarme yo, no decirle, mire, oiga, mírame que yo soy un buen esposo. No, hermanos, no. Presentarlo al modelo perfecto y ese es Jesucristo. Aleluya. Le dije, solo Jesucristo les puede ayudar en este momento que están atravesando. Y ella se puso a llorar. Les dije al final, quieren darle una oportunidad al Señor que restaure sus vidas, que les ayude, que cambie a este hombre. Y ellos decidieron aceptar a Cristo en su corazón. Y ese día, mis hermanos, la vida de ellos fue diferente. Ya han pasado, mire, casi más de 14 años han pasado. Y son una familia, mis hermanos, que siguen caminando con el Señor. Cada vez que yo voy a mi tierra los veo, hermanos. Y me acuerdo de que tal vez si no hubiera llegado la luz del Evangelio a su hogar, tal vez ellos, hermanos, estuvieran cada quien por su lado, unos hijos perdidos, una familia perdida. Pero cuando llega la luz del Evangelio, todo cambia. Aleluya. Todo se transforma. Todo es diferente. Cuando llega la luz del Evangelio a un hogar, hay plenitud de gozo. ¡Oh, aleluya! Esa es nuestra responsabilidad. Y qué alegría me da, hermanos. Ya los hijos mayores, los jóvenes que estaban, ya se han casado. Tienen sus hijos. Pero qué hermoso es ver a toda esa familia glorificando a Dios. ¡Aleluya! Uno de ellos, hermanos, me encontraba, me encontró y me dijo, Pastor, Dios la bendiga. Yo, amén, hijo. No sabía quién era. Me dice, ¿se acuerda de mí? No, no me recuerdo. Yo soy hijo del hermano, culano de tal. Me dijo, uy, ¿tú eres? Sí, Pastor, mire, ella es mi esposa. Le presento. Está embarazada. ¡Uy, ya te casaste! Sí, Pastor, estamos con mi esposa sirviéndole a Dios. Hermano, me llenó de gozo. Me llenó de alegría. Y me acordé, si el Señor tal vez no hubiera llegado a ese hogar, ellos se hubieran separado. Ella tal vez se hubiera unido con otro hombre y él con otra mujer. Y los hijos se hubieran perdido. Porque ese es el plan de Satanás. Satanás, el plan de él es hurtar, matar y destruir. Pero el Señor es el que quiere dar vida y vida en abundancia. Pero el Señor, ¿cómo da vida? A través de usted, hermano, y a través de mí. Nosotros somos ese instrumento. Que salimos a anunciar que Jesucristo es la solución para todo problema. Aleluya. ¿Se dan cuenta que también tenemos otra responsabilidad? Y una responsabilidad hermosa. Además de dar una ayuda, más de dar una solidaridad. Podemos también dar paz. Dar amor. Aleluya. ¿Y eso es a través de qué? De este glorioso mensaje salvador, motivador. Este mensaje que transforma las vidas del ser humano. El mensaje de salvación. Continuemos. Entonces, tener amor. El amor, yo les decía que es el motivo, la razón de toda actitud, sentimiento que impulsa a hacer algo. Si nosotros no tenemos amor, no podemos, mis hermanos, tal vez sentir este deseo de ayudar. No podemos, hermanos. No podemos. Pero cuando tenemos amor, nosotros podemos ayudar, podemos compartir, podemos, aleluya, ser ese instrumento del Señor. ¿Para qué? Para ayudar al necesitado. Segundo, tener generosidad. La generosidad es hija del agradecimiento y la fe. Esta es una cualidad de toda persona que disfruta una vida libre de las cadenas, de la avaricia y la codicia. Cuando somos generosos, hermanos, yo digo, tengo algo glorioso que compartir, lo doy. Esa es la generosidad. Vamos a pasar rápido, mis hermanos. Otra cualidad es la misericordia. Es el más puro reflejo de Dios en nuestra vida. Te asemezcas a Dios cuando entiendas, cuando extiendas, perdón, tu mano de misericordia al prójimo. Eso es tener misericordia, mis hermanos. La solidaridad es un sentimiento por lo que las personas se reconocen unidas, compartiendo las mismas obligaciones, intereses o ideales. No solamente es cuestión de dar, más bien es cuestión de darse, aleluya, a lo que estamos viviendo. El compromiso es la base para producir cualquier tipo de cambio. Las claves de nuestros logros radican en la capacidad que poseemos en comprometernos a crear algo que no existía hasta ese momento. Entonces podemos decir que el compromiso es lo que transforma a una persona. En realidad, es la acción que habla más alto que las palabras. La responsabilidad es asumir las consecuencias de todos aquellos actos que realizamos en forma consciente. La responsabilidad. Aquí quiero quedarme, mis hermanos, un poco en la responsabilidad. Es asumir las consecuencias de nuestros actos realizados. Nosotros, como iglesia, tenemos la responsabilidad de hablar y anunciar de Jesucristo. Yo me recuerdo, hermanos, en uno de los lugares que llegué, llegué a predicar el evangelio como pastor. Un día una hermana me dice, pastor, gracias porque el Señor me alcanzó. Por su gracia estoy acá. Pero sabe que me dio una grata sorpresa que cuando llegué aquí a la iglesia me encontré con la hermana fulana de tal, mi amiga. Hemos sido amigas, como se dice vulgarmente, comadres, dice, éramos comadres. Pero sabe que ella sabía que yo estaba atravesando problemas en mi hogar. Ella sabía que mis hijos se estaban perdiendo, pero nunca me habló del evangelio de Jesucristo. Nunca me habló del Señor. Nunca me dijo que era evangélica. Nunca me habló del camino para la salvación. Cuando pasé por esta iglesia y llegué y decidí entrar y ahora soy parte de ella. La veo y la veo y tú te congregas acá, sí. Yo llevo aquí años, bienvenida. Y dice ella, nunca me hablaste del evangelio de Jesucristo. Nunca me hablaste de este camino de salvación. Hermanos, que nuestra responsabilidad no es callar, sino hablar. Porque es una responsabilidad, cuando dice la palabra social, es con la sociedad, con las personas, con el prójimo. Este prójimo que necesita que le lleves este glorioso mensaje, está esperando por esa congregación de la flor del pantano. Que le lleven una palabra de ánimo. Es que cuando, en estos momentos de pandemia, nuestro teléfono ha sonado mucho, muchas personas nos han llamado, que han estado contagiadas con el virus. Y nos han preguntado, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? Me contagie, yo, mi esposa, mis hijos. Todos, nosotros levantamos, bueno, bueno, no todos, pero algunos levantan el teléfono y le dicen, mira, este leucalipto, esta medicina, lo de acá, lo de allá, lo de acá, eso es bueno. Y a lo que ya va a cortar la llamada, le dice, ah, me olvidaba, también Jesucristo es la solución para esa enfermedad. Mis hermanos, nosotros no podemos dejarlo a Jesucristo en última opción. No, hermano, porque si la gente sabe que tú eres cristiana y te llama para que tú le digas que la solución para su enfermedad, que la solución para su problema es Jesucristo, aleluya. Es el Señor. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. O sea, le damos medicina, le damos consejos de que le puede hacer bien, pero como última opción le presentamos a Jesucristo. Como última opción. Pero es que hermoso que si alguien nos llama, podamos presentarle como primera opción y como única opción a Jesucristo. Hermano, eso es glorioso. Eso es glorioso. En estos días los teléfonos han sonado mucho. Yo le decía a mi esposa, hemos orado con mi esposa por muchas personas que han aceptado a Cristo. En estos momentos difíciles es cuando la gente, hermano, más necesita de nosotros como iglesia. En estos momentos es cuando la gente más necesita de usted, cuando más necesita de mí, cuando más necesita de todos los que hacemos la iglesia. Las personas necesitan que les brindemos, aleluya, palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras para su problema, para su dificultad. Esa es la responsabilidad social que tenemos. Presentarles que la única solución para la dificultad que tiene el ser humano, ese es Jesucristo. Ese es el Señor. Ese es el Dios Todopoderoso. Que podamos presentarles, aleluya, que la opción para su vida no depende, aleluya, de hombre alguno, sino que la solución está en Jesucristo. Que la solución está en el Señor. Que la solución está, aleluya, en que el ser humano necesita abrirle su corazón al Dios Todopoderoso. ¿Por qué no aplaudimos la presencia del Señor, iglesia? ¿Por qué no lo adoramos al Señor? ¿Por qué no le tributamos a Dios gloria, honra, alabanza, poder? ¿Por qué no le decimos al Señor en esta hora? Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra ayuda, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres, aleluya, lo que nosotros tenemos. Encontramos la felicidad cuando hallamos este glorioso camino de salvación. Aleluya, que bendición, iglesia, que en esta hora usted y yo podamos brindarle a las personas la salida para esa dificultad, la salida para ese problema y podamos enseñarle que Jesucristo es la solución para la salida de todo problema, de toda dificultad en la vida del ser humano. Que podamos presentar, aleluya, que el Señor es el todo del hombre, que el Señor es el todo. Que podamos presentarles a Jesucristo como el único ayudador, como el único que puede solucionar todo problema. Jesús nos dio una hermosa lección cuando se dirigió, hermanos, a un hombre que llegó diciendo al Señor, Señor, tengo un problema. Tengo un problema con mi hijo, Señor. Están pasando momentos muy difíciles. Algo lo atormenta. Y Señor, esto que lo atormenta, muchas veces le echan el agua para matarlo. Y otras veces el Señor lo echa en el fuego para quemarlo. Y este hombre llegó a Jesús diciéndole, Señor, Él ha acudido a muchos lugares y no ha podido encontrar la solución para este problema. ¡Aleluya! Y mira lo que le pregunta el Señor. Y desde hace qué tiempo Él está así. Y este hombre le dice, desde que era un niño, Señor. Hermanos, hay gente que lleva años sufriendo. Hay gente que lleva años pasando momentos difíciles. Pero usted y yo tenemos la solución. Usted y yo tenemos un mensaje de esperanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted y yo tenemos esa responsabilidad de hablar, de no callar. Usted y yo tenemos la responsabilidad de hablar. Y Jesús le dice, ¿desde qué tiempo está así? Mucho tiempo, desde que era un niño, Señor. ¡Ay, qué dolor, hermanos! Que haya gente que tiene tanto tiempo sufriendo. Acuérdese usted. Acuérdese, hermano. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo? ¿Qué era lo que estábamos pasando? No éramos los mejores. No, no éramos los mejores. Pero cuando llegó este mensaje, ¡Oh, este mensaje transformó nuestras vidas! Jesucristo es la solución. Yo me crecí en un hogar a donde necesitábamos mucho del Señor. Mis padres, hermanos, se dedicaron a los vicios, se dedicaron a la mala vida. Y discutían, peleaban, y estuvieron al borde de la separación. Pero recuerdo, ese día que Cristo llegó a nuestro hogar, ¡Aleluya, hermanos! Ese día, Jesucristo transformó. Porque usó la vida de una mujer que tuvo la responsabilidad de hablar y de no callar. Que tuvo el amor de hablar y de no callar. Que tuvo el compromiso de hablar y de no callar. que Jesucristo es la solución para todo problema. ¡Aleluya! Jesucristo es la solución. Jesucristo es la ayuda. Iglesia, usted y yo tenemos algo valioso, algo importante, algo hermoso, que es el poder de Jesucristo. Este poder, podemos compartirlo y se va a dar cuenta cómo este poder maravilloso va a transformar vidas, va a transformar vidas. ¡Aleluya! Iglesia, hay algo muy importante. Hay algo maravilloso. Jesucristo tomó la vida de ese joven y reprendió al espíritu que lo estaba atormentando. La Biblia dice que quedó libre. Quedó libre. Quedó libre. ¿Sabe qué nos da a entender con esto? Que por más que la gente busque la solución en los vicios no lo va a encontrar. Que por más que la gente busque la felicidad en las farras y en un sinnúmero de cosas no la va a encontrar. Porque la felicidad que dura para siempre, la felicidad y la paz que es para siempre, solamente la encontramos cuando nos encontramos con Jesucristo, con el Dios Todopoderoso. Esa es la única forma que el hombre encuentre la salida para su problema. hermanos no callemos no, no hermanos no, no callemos no, no, no calles hermanos no. Locke vivió un aproximado hermanos como de 20 años en Sodoma y cuando Sodoma iba a ser destruido por el Señor que tristeza que la misma familia tentó los mismos salieron y a duras penas rescataron a tres pero porque se habían casado con las hijas que triste hermanos que no hablemos este mensaje de salvación nosotros tenemos una responsabilidad muy grande iglesia de flor del pantano y sabe cuál es esa responsabilidad de abrir nuestra boca y decirle a las personas que tenemos un Dios Todopoderoso que sana que salva que las almas no se sigan perdiendo que las personas no se sigan perdiendo que las personas no se sigan muriendo en delitos y pecados al contrario la responsabilidad de la iglesia es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura si usted y yo hermanos tomamos esta responsabilidad y hacemos parte de nuestra vida va a haber mucha bendición tal vez hay personas que nos están viendo en este momento por el Facebook o tal vez puede ser que algún amigo está conectado mediante la plataforma de su Jesucristo es la única solución para tu problema no corras más porque te vas a cansar no te escondas más porque no hay lugar en el que te puedas esconder de la presencia del Señor al contrario levanta tu voz y di como dijo Samuel es de ti Señor háblame Señor y Dios va a hacer contigo algo especial quisiera orar en esta hora por cada uno de los que estamos acá conectados los que nos están viendo y los que tal vez verán mañana pasado o después de unos días verán también esta transmisión la única solución para tu felicidad es de Jesucristo iglesia de la flor del pantano la responsabilidad social que tenemos es brindarle a las personas este mensaje de salvación oremos a Dios oremos al Señor levantemos nuestras manos y dígale al Señor Señor ayúdame ayúdame a poder Señor llevar este mensaje que salva este mensaje que restaura este mensaje que edifica este mensaje que salva aleluya siento que detrás de esa pantalla hay personas que están encontrando la salida para su problema se dieron cuenta que que en el alcohol que en las drogas que lejos no encontraron la salida oh pero en esta noche se abrió una puerta la puerta del evangelio se abrió una puerta de esperanza una puerta de salvación aleluya y encontraron a Jesucristo iglesia del Señor yo en este momento yo estoy cumpliendo con una responsabilidad que me fue encomendada de hablar de Jesucristo y me siento contento de ser responsable aleluya con esto que Dios me ha dado iglesia tu calles habla este mensaje habla de Jesucristo que muchas almas serán salvas por la predicación del evangelio que el Señor Jesucristo les bendiga grande oremos al Señor Jesucristo oremos Señor Jesús Dios Todopoderoso Señor en esta hora tu nombre adoramos